De La Patada TV De mucha intensidad, un partido donde los aficionados respondieron en la tribuna, poco a poco fue mejorando la asistencia y eso pues le permitió tener un entorno diferente en este partido de fútbol. El Atlas se pone arriba en el marcador y termina al final de cuentas muy cerca de conseguir la victoria con una decisión polémica arbitral que seguirá pesando. Hasta cuando los árbitros van a tener la personalidad, los tamaños para marcar independientemente de quien sea el jugador que ya haya engañado antes o no a los silbantes de marcar las cosas como son. Aquí al final de cuentas lo que falta es capacitación y sobre todo atrevimiento de los silbantes de encarar este tipo de situaciones por más que sea el último minuto, por más que sea un jugador que quizá haya querido sacar ventaja en anteriores ocasiones. Hoy al Atlas quizá le quitan esa oportunidad de ganar el clásico tapatío en una última jugada, pero también hoy Atlas también debe de pensar en la autocrítica. ¿Qué pasó? ¿Por qué Chivas le robó el balón? ¿Por qué Chivas tomó posesión del partido prácticamente el 70% del mismo y se les fue encima? ¿Por qué Atlas también generó ya pocas oportunidades de gol al frente y no pudo nuevamente ganar en este torneo? Son preguntas que deberá de hacerse también el cuerpo técnico rojinegro y en Chivas también terminar ya con ese discurso de que van mejorando, pero que simple y sencillamente no les alcanza. Vendrá otro clásico para Chivas ante las Águilas de la América y ahí es donde pueden buscar, encontrar nuevamente la cima en cuanto al nivel futbolístico que está buscando Juan Carlos Ortega. El Atlas, el Atlas a analizar nuevamente lo que pasa al interior y encarar el partido de Copa donde ahí todavía siguen teniendo posibilidades. ¿Qué opina usted? Déjeme sus comentarios aquí en delapatada.com